ok mis amores ya estamos este es el cuarto vídeo y vamos a realizar este dije ok aquí tengo alambre entorchado aquí tengo un pedazo de alambre vamos a ver cuánto tengo aquí tengo 39 centímetros de alambre entorchado aquí tenía aquí agarré de los que tengo ahí para hacer esta filigrana entonces vamos a realizarla ok entonces antes de realizar nuestra filigrana yo lo voy a hacer con una perlita esta es número 8 vamos a utilizar una perlita y vamos a hacer primero la base con nuestra pinza en la posición número 5 vamos a limpiar antes el alambre alambre número 18 y lo trabajamos desde el rollo de esta manera en la vuelta y media ahí cortamos y listo así quedamos hay de verdad las que me han escrito y me han pedido el link de las tiendas donde compro los alambres cómo les ha ido qué tal pudieron realizar su compra de esas tiendas que yo les he pasado hay una en la que me gusta más pero cuando no hay en esa compro en las otras todas son excelentes alambre de calidad y bueno este si quieren las que todavía no les he pasado escríbanme al whatsapp por ahí yo estoy pasando el link de las tiendas donde comprar los alambres bien económicos y de calidad alambre con este estos son enchapados en oro y hay otro tipo de alambre también bueno hagamos la filigrana entonces vamos a hacer nuestra filigrana con nuestra pinza mandril 6 en 1 en la posición 3 sin tener excedente vamos a hacer este es alambre entorchado si no tienes alambre entorchado lo puedes hacer en alambre liso aquí te dejo en la esquinita el link donde sale cómo entorchar alambre así que bueno aquí les puse para que lo vean y vayan directo al vídeo de cómo entorchar alambre entonces este alambre es número 22 entorchado entonces para que se te convierta en 22 tienes que utilizar el alambre número 24 hicimos la primera y vamos a ir trabajándola así vamos perfeccionando y vamos dejando un pequeño espacio de esta forma aquí vamos haciendo tomamos la pinza colocamos así dejamos un pequeño espacio solo para que pueda tener espacio el alambre alisamos y nos quedamos acá nuevamente entramos y una por delante y la otra por atrás así vamos a ir trabajando uno por delante y la otra por detrás así otra creo que nos faltan dos aquí perfeccionamos con la mano dos cuatro seis ocho que son ocho nos falta una así de esta manera y ahora ok esto lo vamos a fijar a esta base y para cortar el alambre vamos a subir un poquito más porque no podemos cortar como les he dicho en los vídeos anteriores a ras sino que hay que darle ahí un poquito más arriba para que la pieza no se nos deforme entonces 2 4 6 8 listo y ahora vamos a utilizar nuestro alambre número 26 vamos a utilizar unos 25 centímetros para tejerlo a la base este es el dije más fácil que llevan estas pulseras y si están preciosos verdad así vamos a fijar el alambre número 26 a nuestra base y que nunca se nos olvide perfeccionar con nuestra pinza de punta fina y vamos a ir mis amores tejiendo esto vamos a ir introduciendo el alambre en cada uno de los de la filigrana de los orificios de la filigrana no lo hagamos así en cada espacio lo puedes hacer pero la verdad es que no te quedaría una pieza prolija es mejor hacerlo ir entrando en cada círculo entonces este igual lo puedes hacer como te dije con alambre liso número 20 o 22 y o alambre entorchado si no si no tienes que comprar la herramienta para entorchar alambre porque la verdad es que es lo más idóneo porque así manualmente ay no se te llevaría mucho tiempo de verdad si se puede hacer manualmente pero que va no funciona no hay como trabajar con las herramientas porque te simplificas la vida bastante con las herramientas entonces mira aquí perfeccionamos todo quedó súper entro nuevamente en la pieza salgo por la otra como para fijar eso y que no se me esté moviendo mucho ahora tomo mi perlita tomo la perlita y la ubico entro por acá y entonces aquí podemos adornarla alrededor con piedritas aquí pues no tiene nada como podrán ver no le puse nada pero le vamos a poner esta vez si le voy a poner y le voy a poner de estas que están así que son aurora boreal y bueno mis amores gracias por las que me han escrito de verdad que agradezco mucho esas esas palabras tan bonitas que me mandan les agradezco un montón y yo siempre les contesto gracias a aquellas que me mandan su nombre se presentan con su nombre de verdad que muchas gracias y gracias por las que me defienden también porque hay algunas que ponen ahí unas groserías y yo de verdad que no tengo que defenderme porque hay muchas que me defienden por ahí en el mismo en el mismo acá yo no tengo que defenderme porque ya mi gente me defiende entonces este si no si miras que el vídeo está muy lejos puedes acercarlo en el teléfono puedes hacerle a la pantalla así y ya hace zoom y puedes verlo mejor más cerca pero igual el editor él me acerca la pantalla cuando es aquí por ejemplo tiene que acercarla a él para que ustedes vean donde yo estoy metiendo el alambre que es en el primer cristal para fijar los cristalitos aquí entonces esto tiene que hacerse con cuidado para no pelar el alambre y vean qué belleza miren qué belleza y aquí bueno lo vamos fijando ahora entro por acá y voy fijando lo que es esto para que esto no se nos salga entonces lo voy fijando así voy entrando por aquí entonces él lo acerca pero ustedes mis amores pueden también acercar si quieren ver más cerca pueden acercar el vídeo con su manito agrandan la pantalla si se puede entonces este de verdad que yo les agradezco mucho siempre este trataré mientras esté viva les compartiré aquí por este canal poco a poco de lo que voy haciendo en mi página de Instagram vamos a ser miembros del canal también por ahí les aviso cuando los que quieran y puedan hacerse miembros y puedan acceder a mucho más del canal ok entonces este vean qué belleza miren qué belleza entonces ahora aquí voy a fijar el alambre de manera que esto no se me vaya a desenguaracar a ver no quiere entrar por aquí entonces vamos a buscarle la otra forma por donde entrar entonces voy a fijarlo aquí no aquí no voy a salir por otro lado por acá por aquí y listo tibiri por aquí y aquí ya le voy a dar unas dos vueltecitas en esta filigrana aquí que no se vea no se note lo voy a bajar bien bajito y listo y aquí corto ya miraron miren qué belleza si quieren hacen un espiral y ustedes mientras van fijando la pieza arriba para que quede como así entonces igual cuando hagan los topitos pueden hacer esa técnica y vean mis amores aquí están todos los dijes que les dije que les iba a realizar de las pulseras que tenemos ahí de este de este canal en este canal tenemos el video de estas pulseras solo me faltaban los dijes así que bueno la verdad que me siento muy contenta de haberles podido complacer a las que me lo pidieron y gracias de verdad seguimos compartiendo por aquí más de esto entonces bye mis amores gracias acuérdense de seguirme recuerden seguirme por facebook siempre como joyas artesanales maites en mi en mi página de instagram joyas artesanales maite comenten y este compartan este video también para que sigamos creciendo pues y podamos tener mejores beneficios ambos así que bueno les mando un abrazo y seguimos con más videos en el próximamente les estaré compartiendo algo muy bonito también así que estén pendientes síganme si todavía no me siguen bye no me siguen Gracias por ver el video.